Valgo. De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe de ser incluyéndome. Hago solo lo que debo de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban de estar. Y quien realmente está interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil de encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y su venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo. Que te impiden seguir adelante, pues hay errores, errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas con ayuda. Camina de la mano del universo, de Dios. Todo mejorará siempre. Y no te esfuerces demasiado. Que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te los esperas. No las busques. Ellas te buscan. Lo mejor aún está inclusive por venir. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subdirecto con un servidor, Juan Santana Yemanyá, desde los estudios de Canal 4TV. Una noche más para ustedes aquí, permitiéndome entrar en vuestros hogares. Como ya nada más que comenzar, me está diciendo el compañero Kevin que hay llamada. A medida que vayamos desarrollando, mis niños y mis niñas, este programa, esta horita que voy a estar con ustedes, iremos desglosando todo este tipo de preámbulos que yo siempre inicio este que es vuestro programa. Bueno, compañerito, buenas noches. ¿Qué tal estás, mi niño? Sí. ¿Te parece si me pasas la primera llamada? Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, por favor. Sí. Para una consulta sobre mi hermana. De acuerdo, déjeme la fecha de nacimiento, si es tan amable. El 17 del 11, 1966. De 1966. ¿Qué quisieras saber sobre ella? Salud. ¿La salud de ella? Sí. Lleva un año mal y los médicos no le dan con lo que tiene. ¿Cómo, perdona, repíteme? Lleva un año mal y los médicos no le dan con lo que tiene. O sea, ella lleva un año ya en la mano de la medicina. Sí. Y sin embargo, los médicos no dan con cuál es su problema. No. No. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, ella no pierde el conocimiento, se queda sin habla, no puede caminar. Sí. Pero te ve y te oye. Vale. Mantiene esos sentidos abiertos. Pero caminar no. No puede. ¿Cuánto suele durar esos flashes? Tiene que acostarse, como que recargar en energía, puede durar una hora y media, dos, tres, cuatro. En recuperarse después de esos shots. ¿Puede tardar todo ese tiempo? Sí. Vale. A ti en algún momento... A tardar un día para otro. Guau. ¿En algún momento alguien te ha dicho deberías de caminar por otro lado? A ver, yo se lo he comentado, pero ella no se deja ayuda en ese sentido. Pero te lo han dicho. Te lo han dicho. Sí. Vale. ¿Y tú crees que eso sería cierto? Buscar otras técnicas alternativas, aparte de la medicina, por si acaso que pudiera suceder algo, ¿eso es lo que tú realmente quisieras saber? O si lo que quisieras saber es que si tu hermana se recuperará o los médicos estarán con esto que a ella le está sucediendo. O inclusive ambas. Hombre, yo quiero que se recupere. Sí, claro. Quiero mirar todas las posibilidades. ¿Qué decías que se abra? ¿La izquierda o la derecha? Derecha. Bien. Si nosotros vivimos ya un año donde estamos padeciendo todo este tipo de SIOP, donde inclusive no lleva una medicación, porque como no sabemos realmente qué es lo que sucede, no creo que le hayan podido dar una medicación específica referente a lo que le está sucediendo, ¿verdad? No. Solamente para el dolor. Para el dolor. Bien. El corte de las cartas se abre con la representación de lo que sería, en este caso, en esta carta se debe hacer la representación de lo que es el diablo. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de cosas negativas, de cosas que podrían estar en su entorno, que quizás en un momento determinado la hayan podido inclusive perjudicar dentro del campo de la salud. Hablamos de palabras mayores. ¿De acuerdo? Vamos a hilar fino con esta tu consulta, porque quiero que exista la constancia de que está claro que seguidamente se presenta la carta donde nos reafirma que sí debe estar y debe seguir hacia adelante en el campo de la medicina. ¿De acuerdo? Vale, sí, sí. Bien. La carta de la pasión con la carta de la noche y la carta del juicio nos dice que deberíamos de buscar una alternativa, una alternativa en la que nosotros pudiésemos analizar, al menos analizar y registrar cuál puede ser el detonante que no la deje a ella avanzar y que no la deje a ella realmente sentirse el 100%, o si no el 100%, el 85%, con la fortaleza y con las energías suficientes. Ya dije que venía a hilar fino con esta llamada tuya, con esta tu pregunta, porque si ya a ti te han dicho inclusive personas dentro del mismo campo de la medicina, a lo mejor sería conveniente también caminar por otros lados. La carta de la templanza, la carta de la sanación, la carta del equilibrio, cierra esta tirada diciendo de que algo hay que resolver, fuera del campo de la medicina. Aquí existe, sí existe un campo de negatividad, hay un campo que quizás haya sido producto también el que el resultado, independientemente de estos estados físicos, también exista algo dentro de su interior, algo que realmente haya ido, con el paso del tiempo, se haya ido trabajando y que ahora mismo esté anulándola en los estados físicos. Es que realmente no podemos hablar de que existiesen ni tan siquiera células cancerígenas, porque está todo descartado. Todo, todo, todo. Todas las analíticas. Sí, 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 está todo descartado. Entonces, lo que está claro es que si estamos bien de hierro, estamos bien de sangre, de glóbulo blanco, no hay células cancerígenas, no hay tumores alojados en ningún sitio. Los aparatos, tanto inclusive digestivos, como lo que son los aparatos respiratorios, estados de todos los sentidos hasta que llega este parón que se realiza y donde inclusive le cuesta recuperarse en un proceso que inclusive me dices que puede llegar hasta en un día. Cuando una persona, y esto lo dejo caer en el aire, cuando una persona, por ejemplo, tiene un shock de esta índole, no es que entre en un coma, ¿de acuerdo? Porque no es un coma. Pero si realmente no puede caminar, si realmente no puede articular, pero sin embargo, el sentido del oído y el de la vista permanece, ¿de acuerdo? Sí. Hay una conexión, o sea, sabemos que ella escucha y que a su misma vez ve. Entonces, son dos sentidos que se quedan ahí como si fueran dos puertas abiertas, pero hay una que se cierra, que es la que realmente es la preocupante, que es el hablar. No caminar, sino el habla. En que en ese momento en que ella está pasando ese trance, ella no pueda llegar a expresarse o pueda llegar a decirles a ustedes qué es lo que realmente está sintiendo dentro de su interior, que no le permite avanzar. A no ser que ella pudiera coger una libreta y escribirlo, pero es que como también se queda sin fortaleza en sus extremidades, se crea una impotencia. Sí, para todos. Bien. Mi número de consulta ahora mismo lo van a poner por aquí abajo en la mancheta. Si tú lo consideras, no es necesario que tu hermana acuda donde yo estoy. Primera instancia sería hacer un registro de todo esto. Si vinieses justo a mi consulta, como son muchas las personas, me haces hincapié de lo que hemos hablado aquí esta noche. Para yo, de todas formas, ya me llevo un referente. Por medio de la fecha de ella me llevo un referente. Y hacemos un desglose, un registro completo y ver primero dónde está el kit de cuestion, dónde está el problema, de dónde surge ese problema, cuál es la raíz de ese problema y posteriormente ver si existen herramientas que yo pueda tener en mi poder para nosotros buscar la sanación, vuelvo y repito, tiene que seguir estando acompañada de la medicina, ¿de acuerdo? O sea, esto que yo te estoy diciendo no quiere decir que hasta que nosotros nos veamos, nos reunamos y veamos todo lo que tengamos que ver si así es y si así lo deseas, lo que vamos a buscar es por medio de las terapias alternativas en este caso. Porque yo, por ejemplo, los campos que yo manejo, me gusta llamar así, también son terapias alternativas. A mí me vienen médicos, que ya lo he dicho, que me dicen, mira macho, nosotros somos los médicos del cuerpo, ¿no? Y después necesitamos los médicos del alma, del espíritu, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay motivo más que suficiente, y además te digo, me resulta una llamada bastante inquietante, no creo que, aunque de que si no vemos, se me vaya a olvidar tan fácilmente, porque sí hay cosas importantes y hay cosas que realmente se podrían, quizás, buscar las herramientas suficientes para que tu hermana saliera de esos estados, que son shocks. ¿Cada cuánto tiempo se le repite a ella eso? Puede ser todos los días. Ahora mismo, al principio no, al principio no, pero ahora puede ser todos los días, cada vez más. Bien, te digo, no es... Cada vez avanzar. Vale. Cuando tú quieras, nos ponemos por lo menos en el dar el primer paso, que es conectar conmigo en persona y hablar en privado todo esto y ya mirar todas las alternativas que existan y que estén de mi mano, sin compromiso ninguno aquí en este directo. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Sin compromiso ninguno directo, hasta que yo no vea exactamente, sí puedo inclusive tener las herramientas para poder avanzar o no se puede avanzar. Porque yo, las mentiras no me gustan, ¿de acuerdo? Entonces, yo inclusive te digo, primero dar el primer paso y mirar. Que existen las herramientas que quizás, si sacamos la raíz de esto y vemos que realmente se puede cerrar, se cierra. Y si vemos que realmente esto tiene que seguir caminando hacia adelante, porque esos agentes externos no llegan o no han llegado a ocasionar este deterioro también de la misma forma. Yo, de todas formas, te digo aquí que ya algo ahí en su entorno, ha habido algo en su alrededor que está claro que le ha trasladado también a esos estados, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero aquí realmente es decirte de que, primero, la esperanza es el último que se pierde, pero lo que yo no voy a hacer es vender bocanadas de humo, sino las cosas desde la A hasta la Z, lo blanco es blanco y lo negro es negro, ¿de acuerdo? Pues nada, cariño, hacia adelante y hasta cuando tú lo desees, ahí me encontrarás en Yemaya, ¿ok? Gracias. Nada a ti, mi niña, hasta ahorita y buenas noches. Gracias. Chao. Resulta interesante a veces cómo, inclusive el propio organismo, olvidémonos que esta persona pudiese estar tocada por alguna ciencia existente, cómo hay cosas que se van creando y que dan motivo a qué pensar, ¿no? Cuando lo analizamos de la forma que, claro, para eso me dedico yo a lo que me dedico, lo analizamos de la forma en que yo lo he analizado aquí en este directo, o sea, en cómo es posible que separen todos los cuadros locomotores, como pueden ser las piernas, las manos, inclusive el habla, podemos seguir respirando, podemos seguir escuchando, podemos estar pendientes y podemos seguir observando lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero sin embargo no nos permite dejar expresarnos lo que realmente está sucediendo, o lo que nos está sucediendo, claro. Bueno, Kevin, seguimos, mi niño. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, si eres tan amable? Uno, del 11 de 60. Del 11 de 1960. ¿Qué quisieras preguntar? Mira, te quiero preguntar nada más por la casa, porque ahora veo que está un poco mal. ¿La casa que está un poco mal? Sí. ¿Están cediendo los cimientos o algo de eso, no? Se están agritando las paredes, porque entonces hay que ponerse en contacto ahí para que el ayuntamiento mire a ver qué es lo que está pasando, si está habiendo un rodamiento de tierra. Bien, estás viendo que en tu casa está un poco gargaz, vamos a decirlo. Sí. Vale. ¿Ya tú en algún momento ya has realizado un cambio dentro de tu casa? Sí. ¿Un cambio quiere decir has rodado muebles? ¿Has hecho algo ya dentro de tu casa? No, que no la veo bien, que no va adelante, sino todo para atrás. Todo para atrás. Vale. ¿Cuántos miembros hay en tu casa? ¿Tres? No, dos. Dos. Matrimonio. Bien. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La derecha. La derecha, perfecto. ¿Tú soportas a tu marido? ¿Qué remedio me queda? Bien. Tú ves que la casa está como un poco revuelta, ¿no? Como si tú hubieses que, más que avanzar y dar un paso hacia adelante, es como si retrocediéramos. Sí. Como que, inclusive... Pero es que no estamos hablando del tema de la casa, o sea, porque no es tema directo inclusive en la economía, sino hablamos inclusive de los alejamientos que existen, de inclusive de personas, de seres queridos nuestros, que también se sientan o se llegan a sentir incómodos dentro de tu casa. Personas que no es que se hayan desunido, o sea, no es que hayan habido desunión, pero sí hay un alejamiento, inclusive por parte de hijos. No hay un hijo, solo tengo. Vale. Hijo, hijos. Aquí, la carta de la noche con la carta de las estrellas, con carta de juicio y carta de la papisa, nos dice que realmente tu casa no está trastocada con ninguna energía negativa, ni con brujería, ni con daños esotéricos. Tu casa no existe tal negatividad, sino la que inclusive se ha ido creando por ustedes mismos y por esa falta inclusive de comunicación y que hay como especie de un poco de abandono, de actividad en el matrimonio. Cuando hablamos de actividad, hablamos de que no estamos compartiendo, no estamos saliendo, no estamos teniendo una vida social quizás a lo mejor más pletórica. La casa, debo decirte, que a pesar que sí sería conveniente a lo mejor de que aire haces, de que encendieras una varita de incienso, que le dieras luz, o sea, elevar algunos elementos nada más, ¿de acuerdo? Una varita de incienso, abrir las ventanas, refrescar los pisos, encender una velita, etcétera, etcétera. ¿Una velita blanca? Una velita blanca, sí. Una varita de incienso, del olor que a ti te pueda gustar, porque yo aquí en este directo te digo que ni ustedes, ni tu hijo, ni los de tu familia, tienen daño ninguno y de ningún tipo. Muchas gracias. Así de claro y sencillo. Cuando hay, hay, y cuando no hay, no existe. No tengo necesidad de decirte, pues mira, sí, vente por mi consulta, porque tu casa te llevaron un paquete ahí y ahora no. Y además te digo, es una cosa circunstancial. Nosotros entramos en un hemisferio, en el hemisferio de este año, del 2018, donde estamos prácticamente entrando, cuando finalicemos este mes, sabemos que ya estamos a la mitad del año. Yo creo que en los cambios inclusive que vendrán ahora pronto, porque yo creo que sí, que vendrán pronto en menos de un mes, un mes y medio, yo creo que las cosas pueden ir cambiando en lo que es ese malestar o esa incomodidad que estás sintiendo tú en tu casa. Pero no es porque haya un daño esotérico, sino porque pienso que se ha perdido un poco el apego y se ha perdido un poco también el mantener las formas de convivencia y de convivir y vivir el día a día con el compañero, con la persona, que realmente quedáis ahí, que eres tú para él y él para ti. Ni más ni menos, ¿ok, querida amiga? Pero que sepas, que si yo aquí en este directo te digo que no existe daño, que no existe labor esotérica, si alguien te dice lo contrario, siempre digo que me encantaría que viniesen a donde estuviese yo y me lo demostrasen y me lo mostrasen de que estoy equivocado. Ni más ni menos. Muchas gracias, Juan. A ti, mi niña linda, hacia adelante. Un beso. Venga, un besito. Todo el mundo no va a tener brujería, digo yo. Pienso. Porque parece ser que hay personas que sí, que todo se guarda relación con toda esta historia, pero no. Bien, vamos a retomar un poquito en lo que yo doy paso a un par de llamadas más, quizás. Vamos a retomar un poco el comienzo de este preámbulo que yo he realizado esta noche. Hay una parte que a mí me impacta, sobre todo me impacta cuando yo, además, lo leo en su momento, que es cuando el principio, el título es Valgo. Yo valgo. Yo valgo. Está también lo otro de, porque yo lo valgo. Vale. Pues también se acepta como motivo, ¿no? Está claro que nosotros, después de, quizás, muchísimos sufrimientos en la vida, ya he dicho que nadie nos dijo que esto venía a ser fácil, bajo ningún concepto. Pero sí tenemos que tener un resurgir. Deberíamos de aprender de aquellos errores para al menos no volverlo otra vez a cometerlo. Pero, coño, somos tantos sudos y a veces somos tan ineptos que volvemos otra vez a caer en el mismo error. Y ya, inclusive, tengo que reconocer y me incluyo yo a mí mismo. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. ¿Un error? Bueno, está claro que a veces se comete, hay errores que se pueden cometer que son irremediables. Entramos en la fase cuando una persona puede perder el equilibrio, puede perder la paciencia, puede perder el don de estar, puede perder los papeles ante la impotencia que puede estar sintiendo y la injusticia que puede estar viviendo ante esa situación. Entonces, está claro que a veces el ser humano reacciona de una forma inesperada. Pero aunque sepamos que ha sido un error, lo que hemos realizado, lo que hemos hecho, ha sido un error, a la misma vez era irremediable porque es algo que no podemos controlar. Claro, o sea, nosotros no tenemos la perfección, somos imperfectos. Inclusive dentro del campo de los errores está claro que deben de ser lecciones. Pero hay situaciones a veces en que uno comete ese error y lo ha cometido y no es justificar, porque yo nunca digo que el medio justifica la causa. Pero sí es cierto que dependiendo de los estados emocionales, dependiendo de la carga que nosotros tenemos, dependiendo de cómo ha transcurrido nuestro entorno, nosotros queremos abandonar lo malo al atrás, no olvidarlo, no tenerlo constantemente en el pensamiento. Pero ustedes no creen que hay personas que son tan mezquinas, tan miserables, tan psicópatas, tan sociópatas, narcisistas, que aunque tú intentes olvidarlos, aunque tú intentes olvidar todos esos malos momentos, aunque tú intentes rehacer tu vida, aunque tú intentes avanzar, aunque tú intentes caminar, no van a estar ahí para seguir tocando la bolinga, porque a ver, no los hay. Entonces, claro, cuando llegas a un momento en que tú intentas controlar y decir, bueno, pues esto tampoco que me influya tanto, coño, hay momentos en los que te terminan influyendo. Y ahí es donde se cometen los errores, esos errores que son irremediables, porque todos tenemos un tope. Vamos a seguir pasando algunas llamaditas. ¿Te parece, Kevin? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, fecha de nacimiento, si eres tan amable. 090176. 0901-1976. Vale. ¿En qué podría ayudarte, mi niña? Quisiera saber algo de la salud. ¿De la salud tuya? Sí. ¿Y qué quieres saber referente a la salud? Pues bueno, me he hecho unas pruebas y me han detectado un pequeño ulto en el pecho y quisiera saber, no me han llamado para darme ninguna noticia, ni información ni nada, y quisiera saber si he dejado. Bien. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Izquierda. Mira, tres tetas no vas a tener, ¿vale? Así que no te preocupes que ese bulto no va a salir como otro seno más. ¿De acuerdo? Bien. Aquello que realmente está claro, de que la mujer, es otra de las cosas que a mí me resulta súper... un poco misteriosa, ¿no? Con el tema de lo que es el tema de los pechos, los senos de las mujeres, ¿no? Mi abuela paterna, que creo que tuvo por lo menos 16 hijos y a todos les dio de mamantar a los que quedaron vivos también, porque en aquellas épocas sabemos que muchos niños pues morían, ¿no? Sí. Pues aparte después de hermanos de leche, porque a lo mejor si la otra vecina se había quedado embarazada también, que ahí es donde viene lo de hermanos de leche, le decía, ay, no le importa a usted la edad de la leche al niño, etc. Yo digo, estas mujeres antes no tenían problemas de quiste, ni de gusto, ni nada por el estilo, ni... Exactamente. No se hacían... Y estaba a la orden del día. Sí, no se... Yo no recuerdo nunca que dijeran, vamos a llevar a abuela que la vamos a hacerle una mamografía. Exactamente. Bien. No estés intranquila, ¿de acuerdo? Que aquello que realmente puede estar alojado ahí no deja de ser un mero bulto, un tumor, que va a haber, un tumor quiere decir, un kíster, un tumor, como querramos llamarle, porque la medicina... Sí, un mioma, le llaman ellos hoy en día. ¿Cómo? ¿Le llaman? Un mioma. Un mioma, vale. No es nada que realmente sea en deterioro, ni que realmente... Yo creo que hasta inclusive, yo no sé si te habrán dicho que a lo mejor ellos quieran intervenirte, quirúrgicamente. No, a mí me hicieron una mamografía, me dijeron que me avisaban para hacerme una eco-mamografía, pero todavía no me han avisado, no me han llamado ni nada, y es que ya hace tiempo. También me detectaron uno en el ovario derecho, entonces ese sí lo llevo controlado, pero el del pecho no lo llevo controlado, porque no me han dicho más nada. Yo aquí no veo nada negativo, no veo nada malo, no veo nada que tengas que preocuparte. Cuando te llamen, hacerte la otra prueba que te queda, por supuesto, y ves que fíjate tú, es que ni tan siquiera veo bisturío, o sea, no veo ni tan siquiera que... Estamos hablando de algo que puede medir a todo, reventar dos centímetros. Es que no me han dicho nada, entonces ahí me tienen ahí... Pero en la mamografía, en la mamografía, en todo esto se supone que se sale reflejado el bulto. A mí la doctora me dijo, te llamamos en 15 días, que ya pasó 15 días y no han llamado, y para hacerte una eco-mama para evaluar bien esa zona. Sí, cuando tú lo palpas, es más o menos lo que yo te estoy diciendo, es como si fuera una puntita, algo realmente que... Como un dedo de ancho, bueno, a razón a mi mano, es como un dedito, un dedito de ancho. Si voy a comparar con mis manos, entonces mi mano te coge las dos tetas, muchacha. Bueno, igual a lo mejor lleva más de la talla, más de la de 120 para arriba, y tengo que utilizar las dos manos y el cuerpo entero para agarrarlas. Pero vamos, que estaríamos hablando... Hay un dicho para los hombres, la teta, hay un dicho para los hombres, que el techo que cabe en una mano es el que vale. ¿Ah, sí? Claro, porque si tocas la izquierda con una mano en la derecha, tocas la otra. Así es muy grande, tienes que tirar las dos manos para la izquierda y para la derecha. Entonces vas cojeando por ese camino, ¿vale? Yo nunca lo había escuchado. Bueno, tú ves, nunca nos acostaremos sin escuchar algo nuevo. Yo, como me dice, como está también, me dice, Jack, ¿a ti te gustan las mujeres con muchas tetas o con pocas tetas? Como tenga dos, a mí es suficiente. Bien, mira, yo decirte que lo que quería decir... Bueno, yo al menos sé que no voy a tener tres, ¿no? No, no, ni de coña. Entonces con una mano vas a tocar las dos. Con una mano puedo tocar las dos. Vale, bueno, no te has dado tampoco tu número de talla de sujetador aquí ahora, que no le interesa el resto. Ay, bueno, pasaré a verte. Nada más que a ti a mí. Lo que quiero decirte es que si es prácticamente cuando tú te palpas, ¿no? Es como, por ejemplo, lo digo porque yo he tenido varios miomas. ¿Dice que se llaman ahora? ¿Perdona? Mioma, ¿le dice? Sí, mioma. Vale. Yo he tenido varios, inclusive dos de ellos han tenido que ser estirpados, ya te hablo de hace un montón de años atrás. Y bueno, uno de ellos inclusive era, sí, más o menos así, de este tamaño, pequeñito. Lo que pasa es que estaba alojado, o sea, la molestia que yo tenía era porque estaba alojado justo en una coyuntura donde, en un músculo, donde cuando había un rodamiento aquello se estrillaba, o sea, es como, ¡tracs!, se rodaba y a veces me sentía incómodo por esa mierda, que es como si fuera un grano, o sea, un grano ciego. Exactamente. Es un pico más, un centímetro y medio. Bueno, pues realmente yo, a mí me lo terminaron estirpando, pero era por eso, porque se había alojado de tal forma entre medio de uno de los músculos de mi organismo, de mi cuerpo, donde cuando yo hacía un mal rodamiento, aquello como que se estrillaba y sentía yo esa incomodidad y ese dolor. Yo de aquí lo único que sí debo decirte es que no deberías de preocuparte en absoluto por nada, ¿de acuerdo? Porque creo que realmente no existe nada negativo, no existe nada de lo que debamos de preocuparnos. Lo que sí es cierto es que, y esto ya sí me sirve a mí, y que te sirva a ti como ejemplo, de que sí sé que cuando, por ejemplo, el materno, en este caso, ¿te lo hiciste en el materno? Sí, en el materno. Cuando ellos sí consideran o han visto, inclusive en la primera prueba, que puede haber algo que pueda ser peligroso, que pueda ser preocupante, te llaman sobre la marcha, ¿vale? Si ellos han prolongado en el tiempo el no hacerte la segunda prueba, es porque lo único que van a hacer es hacerte la segunda prueba para luego valorar realmente si es necesario o no es necesario quitarlo o no quitarlo, inclusive, ¿de acuerdo? Sí, a mí me preocupa, claro, que por desgracias de la vida, mi familia, mi madre hace siete años que se operó de uno en el pecho, entonces, claro, quieras o no, ya inconscientemente piensas mal. Sí, 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 sí. De todas formas, yo creo que ante todo este tipo de cosas, siempre debemos de pensar, a ver, es normal que cuando te hacen una prueba médica y te dicen a ti, ya yo te encontré una cosa ahí, ya tú te quedas ahí un poco, ¿no? No, pero qué cosa es, no sé, tengo que hacer mandar dos o tres pruebas y dices tú, chay, no me digas nada hasta que me hagan las pruebas, o sea, por lo menos para que no lo estés comiéndome la cabeza durante medio año que me van a llamar para hacerme las pruebas, coño. No, es que es así, a mí me ha pasado que yo fui al ginecólogo y empecé a captar y de repente dices, tiene un bulto, y yo te llamaron para hacerme una mamografía, y entonces, yo la suerte que tuve, sinceramente, que llamaron a mi madre, y ese mismo día me dieron cita a mí también con ella. Sí. Porque si no, imagínate, me saldría tres pechos, como dices tú, y todavía no me van a llamar. Sí, 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 sí. Esa es la ansiedad social que tenemos hoy en día. Yo te digo que sé de casos de los que, inclusive estar en lista de espera y llamarlos y decirles, pues mire, como no vayan a buscarlo ahí al nincho 1236, en el cementerio San Lázaro, y lo sacan a ver si esta vez lo pueden operar, porque ya él murió hace por lo menos tres meses. Esos casos sabemos que han habido también, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Pero bueno, en tu caso debes de estar tranquila, no te preocupes, porque yo aquí no veo nada malo, y por lo tanto, como no veo nada malo, todo que sea positivo y piensa en positivo. ¿De acuerdo, mi niña linda? Muy bien, gracias. Nada, un besito. Bendición y larga vida. Igualmente para ti también. Muchísima larga vida. Muchas gracias y buenas noches. Hasta ahorita, buenas noches. Te ruego, vale. Qué lindo, ¿no? Y larga vida. Dios. Nunca me lo habían dicho, ¿eh? Eso sí que no me lo habían dicho nunca. Bendición, sí. Pero, y larga vida, me ha gustado. Seguimos. Kevin. Hola, buenas noches. Hola. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches, fecha de nacimiento, mi niña. 13 del 10 del 87. 13 del 10 de 1987. ¿En qué podría ayudarte? Quería saber, me gusta una persona que no ha pasado mal de lo que es tonteo y quisiera saber si va a surgir algo más o se queda ahí. Cuando hablamos de tonteo, ¿hablamos de metidas de mano y todas esas cosas y besos con lengua? Ah, vale, vale, vale. No, no. Vale, vale. No, porque en mi época un tonteo era un... Esto que estoy haciendo era un tonteo antes. O sea, el... Pues esto es lo que hay. Vale, una simple morisqueta en plan de... O sea, ella decía... A la chiquilla a este yo le gusto. Oye, un tonteo puede ser un magre... Como antes nosotros decíamos un mangroneo. La mangroneta. O sea, le había metido en mano los muslos, le había metido en el culo, le había metido en mano... Se acabó. Esto no es un programa de sexo. Por eso te pregunto, porque a lo peor hoy en día el tonteo incluye a todo esto. Bien, hay una empatía entre ustedes donde tú has visto que tú le agradas a él, ¿no? Sí. Y que parece ser que él también te agrada a ti, porque si no, no me hubiera llamado para preguntarme. Exacto. Vale. Lo que queremos saber es si este tío al final se va a tirar a la piscina o no. Exacto. Vale. ¿Cuánto tiempo conoces al personaje yo a este? Un poquito. Vale. Dos meses. Dos meses. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Derecha. Derecha. ¿Pero tú te quieres buscar una voz ahora para el verano o no? Una voz para siempre. No, para siempre no. A ver, a ver. Por un rato, dice Kevin. ¿Qué dice? Por un rato, por un rato. Vale. No, por un rato no. A ver, si puedes ver ahí mi vida amorosa. Ya se terminó con una persona que por desgracia ya no está y me ha costado avanzar. Sí. Como ya he logrado pasar página por una parte, pues es la primera persona que me ilusionó, me atrae, entre comillas. Bien. Yo lo que sí debo decirte es que sí parece ser que existe aquí una serie de sensaciones, una serie de inquietudes que están surgiendo por ambas partes. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros cuando hablamos del pasado y hablamos inclusive de algo traumático, porque no fue realmente porque de verdad hubiera un corte, sino porque realmente algo que nosotros no podemos prever en el camino sucede, hablo de tu pasado, de tu amor anterior. ¿De acuerdo? Bien. Llegado a nosotros un momento y en la etapa de nuestra vida donde nosotros ya hemos podido superar todo ese valle, está claro de que no existen frustraciones y sabemos que estamos dispuestos y estamos nuevamente preparados de alguna forma a volver a sentir ese amor mejor o parecido, o inclusive el mejor, nunca se sabe. Yo lo que sí creo es que realmente aquí con esta persona que está viendo este tonteo, que está viendo esta sensación de comodidad, porque yo lo que veo es que sí se ve una sensación de comodidad entre ambos, ¿de acuerdo? Como que sí existe una atracción. Pero fíjate que yo en este caso yo no veo que sea en ti a quien le cueste a lo mejor tener cercanía. A quien veo que realmente le está costando tener cercanía es a él. O sea, es como si no pudiese de alguna forma ir más allá, como si no, o como que quisiera inclusive, pues no sé, ir más despacio, pero es que más despacio no se puede ir. Lo conoces como persona, porque a mí se me presentó una carta donde nos dice inseguridad y yo lo que veo es eso. O sea, lo que veo en él es como si fuera una persona que es insegura antes de dar determinados pasos. Yo creo que es una persona que también ha tenido sus fraudes dentro del campo del amor, pero yo creo que esto debería de encaminarse. Yo sí veo aquí, se abre la carta de la Rueda de la Fortuna, se abre la carta del sol, se abre la carta de la pasión pegada a la carta de la justicia. Lo que veo es tiempo. O sea, eso es por lo que me hace a mí... Bueno, de todos modos tampoco tú tienes mucha prisa, que digamos. No, vale más ir despacio, pero lo que sí lo veo a él es como si le faltase un poquito de arranque, ¿no? Entonces quizás a lo mejor seas tú quien tengas que poner un poquito más de tonteo, quizás. Más no sé por qué. Y tentarlo un poquito más a ver si el tipo termina de arrancar, porque lo que veo en él no es falta de decisión, lo que veo es inseguridad. Vale, entonces esperemos a ver si ahora que vienen momentos muy maravillosos y muy mágicos dentro de poco, inclusive en este mismo mes, a lo mejor quizás surge ese entendimiento y al final pues aparecen realmente los otros elementos que componen lo que es el campo del amor. ¿Ok, querida amiga? Vale, muchas gracias. Nada a ti, mi niña. Hacia adelante y un beso muy fuerte. Chao. El amor es una cosa a veces más extraña, pero es bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Cuando hablamos inclusive ya no solo de amor de pareja, sino hablamos de amor de forma general, ¿no? De forma genérico, de forma universal. Bien, como estaba diciéndoles antes con el tema del preámbulo, a veces hay personas que de una forma u otra, a veces ese término que decimos nosotros de, es que me saca de quicio, vale. Cuando nosotros estamos en esos estados, me saca de quicio, a veces cometemos errores que luego nos damos cuenta. Coño, tenía que haber respirado, tenía que haber contado hasta 200, no hasta 100, sino a 200. Pero es que el ser humano hace hincapié también en lo que yo he leído hace un momento, en que somos imperfectos. Entonces nosotros, lo que sí no podemos estar es justiciándonos y machacándonos por lo mal que hayamos hecho, sino seguir avanzando. Seguimos, compañerito. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. El 6 de agosto de 1967. 1967. Espérate, porque no te escuché, vamos, nadita. ¿6 de agosto? ¿6 del 8? No, sí, de 1967. De 1967. Sí, 67, sí. Sí. ¿En qué podría ayudarte? ¿Cuál es tu pregunta? Mira, quería preguntar un poquito sobre la salud, el amor y el trabajo. ¿Sabe dónde está la calle Pimarca? ¿Cómo? ¿Sabe dónde se encuentra la calle Pimarca? La calle Pimarca, en la zona de las Alcarabaneras, donde yo tengo mi despacho. Sí. Pues ahí es donde tienes que preguntar todo eso, de forma genérica. Aquí en el directo, aquí en el directo, nada más que una preguntita, mi amor, algo que a ti, te tenga a ti ahora mismo en Asqua, o alguna cosita que tú quieras que realmente podamos contestarte, porque sea, por ejemplo, no sé, en la economía, en la salud, en el amor, o en alguna pregunta o en alguna duda que tú puedas tener y que yo pueda facilitarte alguna respuesta lo más acertada posible a tu pregunta. Pero, en general, yo no consulto a quien esté directo. Vale. Solamente una preguntita. En el amor, entonces. Vale. ¿Qué deseas saber sobre el amor? Pues, a ver lo que me sale de ahí, del amor. Del amor. Vale. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Dame la derecha. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas tú sola? Sola. Sí. Pues, como cinco meses. Bien. Y nos gustaría realmente no seguir estando dentro de este estado. ¿Tú te ves preparada nuevamente para volverte a enamorar? ¿O quizá lo que quisiera es que realmente no siguieran pasando meses sin estar con esa persona que has dejado atrás en el pasado? Sí, 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 sí. ¿Lo que quisiera es volver otra vez con esa persona? No, volver no, no. Vale. Te lo digo porque se presenta la carta del cambio y el cambio debe de ser a positivo. No podemos a veces retroceder hacia atrás en el pasado porque está claro que esa relación, independientemente de todas y cuantas aquellas cosas bonitas también pudieron suceder, creo que en el fondo realmente no era aquella persona que tenía que transportarte la química y la magia importante que necesita un ser como necesitamos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Unos más u otros menos. Dentro del campo del amor está claro de que tus caminos están abiertos, no hay labores esotéricas, no hay daño, no hay energías negativas. Lo que pasa es que estamos buscando un equilibrio. El equilibrio no hablamos en el campo de la economía, el equilibrio hablamos en el campo de lo que es el estado sentimental, psicosomático, emocional. Alguien que realmente nos sirva ya no sólo como de amante, ¿de acuerdo? No sólo como de pasar un rato, sino alguien que de verdad esté a la par y sobre todo que incluya las matemáticas de forma genérica en nuestra vida. La carta de la pasión, que es la carta del amor con la carta del tiempo, confirma de que está claro de que ese hombre que debería de estar en tu camino, estar aún todavía no está. La carta de la noche nos dice, pasada luna llena, próxima, puede ser que vayas o puedas llegar a conocer a alguien que pueda resultar ser una persona interesante. Pero, fíjate que hay un dato que se me da a mí por medio de las cartas, que es que inclusive la persona que se puede presentar es inclusive hasta de dos, tres años inferior a tu edad, no superior a tu edad. O sea, alguien inclusive que tú puedas llevarle, como decimos nosotros, llevarle dos o tres años a esa persona. Está claro que todavía a ti te quedan algunas cosas que pulir, a pesar de que hayan pasado estos cinco meses, donde has ido creciendo, donde has ido volviendo otra vez a recuperar tu autoestima, donde has vuelto otra vez a verte nuevamente ante el espejo, donde ya has empezado a decir, yo valgo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ha valido siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como antes dije que hay errores que a veces son irremediables, y una de las veces que podemos decir nosotros esto es cuando realmente nosotros podemos creer o podemos fijarnos en la persona que creemos que es la quizás adecuada, y al final, pues, no lo es. Pero no deja de convertirse en una elección. Yo creo que has superado durante todo este tiempo muchísimas cosas que se crearon ahí en el vacío, y por lo tanto el amor no tardará mucho nuevamente en entrar en tu vida, pero va a entrar con cambios. Va a entrar con cambios quiere decir que va a ser algo más estimulante, va a ser algo más inquietante, va a ser algo más alocado, centrado pero alocado. Una persona que va a vivar de ti, inclusive, muchísimas cosas que están aún todavía reservadas y guardadas ahí dentro de tu interior, que faltan por sacar al aire, sacarlas a que cara vista realmente te sientas en toda la faceta, no solo una mujer, sino también una niña, que es la que está dentro de tu interior. Mis deseos es que aquello que yo estoy anunciando esta noche se cumplan, y cuanto antes mejor, porque está claro que el amor es necesario, y está claro que encontrar personas que estén en esa, no en el nivel, sino en esa tesitura, a veces quizás es un poco complicado, pero no es nada difícil, y tú no lo tienes nada difícil, ¿ok querida amiga? ¿Pero merezco algo positivo con esa persona? Sí. Sí, veo camino, veo camino. ¿Muy corto tiempo o va a ser muy tarde, o sea? Lo veo a corto plazo, o sea, no lo veo que vaya... cinco meses más, solo no vas a estar. Ajá. Eso seguro. ¿Ok querida niña? Pues vale, muchas gracias Juan, buenas noches. A ti, buenas noches, un besito muy fuerte y de ser feliz, siempre. Vale. Hasta luego. Siempre nos va a seguir preocupando el amor, nos preocupa la salud, hasta cada vez que nos preocupa la salud, que es lo primero que debería de preocuparnos, pero siempre nos preocupa el amor. Yo, gracias Kaby, yo realmente... ¿Será que le he dedicado tantos programas a hablar referente al amor, que cuando uno intenta dejar atrás los tormentos que hemos podido pasar cuando nos hemos enamorado? Porque es que, yo creo que de cada diez relaciones, tres quizás llegan a buen puerto, inclusive a lo mejor hasta es demasiado, pero yo creo que a veces es prácticamente por todas esas cosas que yo he dicho, de que hay personas que confunden el estar enamorado, el sentir amor de verdad hacia esa persona. Estaba buscando, porque da la casualidad que aquí hay... que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Además, cuando nosotros tenemos que preguntarle a alguien, ¿tú me quieres? Cuando a mí alguien me pregunta, ¿tú me quieres? Es que yo realmente no puedo estar haciendo nada, para que esa persona tenga que hacerme esa pregunta. Cuidado, que después hay otras personas que les encanta, que todos los días y a todas las horas les estoy diciendo, te quiero, te adoro. Que hay personas que les encanta todo eso, pero yo a veces creo que, más que decirlo, lo que habría que ver y existir son esas pruebas de amor. Esas pruebas y esas demostraciones que realmente ese sentimiento existe hacia esa persona deseada, hacia esa persona que realmente está ahí. Decir te quiero es súper fácil. Te quiero, te quiero, te quiero. Idiota, idiota, idiota. Tonto, tonto, tonto. Cualquier palabra es súper fácil de pronunciar y de decir. Otra cosa es que cuando nosotros la expresemos, sepamos desde dónde está saliendo esa palabra. De cuando yo digo te quiero, si realmente está saliendo desde aquí. O solamente está saliendo desde aquí. El cerebro da una orden de decirle te quiero, dile que la quiere. Entonces la orden va, se transmite desde aquí, te digo te quiero. Otra cosa es que desde aquí, te quiero, te amo. Y sale desde nuestro interior. Mostrar el amor a veces cuando pasamos baches emocionales es muy complicado nuevamente volvernos a entregar. Pero yo creo que vale la pena seguir intentándolo. Amigos y amigas, yo solamente decirles que como siempre para mí es un placer el que me hayáis dejado entrar una noche más en vuestros hogares. Aquí abajo tenéis en esta mancheta aquí donde yo señalo mi número de consulta. 928-965-854, 928-965-854 y simplemente con dejar su número de teléfono y su nombre nos pondremos de inmediato en contacto con usted para darle cita y hora. Decirles también que yo, si son por motivo determinado y que sean temas delicados, a pesar de que nosotros, de que yo ahí en Yemayá, pase consultas por la mañana o por la tarde y tengo unos horarios previstos, si es necesario también yo puedo adaptarme a cualquier horario de cualquier persona, si es por motivos de trabajo, porque tiene que cuidar a sus papás o porque tiene niños o cualquiera de esas cosas que puedan impedirle venir en esos horarios que yo tengo. Bien, decirles a todos ustedes que gracias a todas y cuantas aquellas personas me siguen por aquí, por esta televisión, me siguen por la televisión online y a todas y cuantas aquellas personas que siguen confiando en este servidor simplemente por demostrarme cada día más el agradecimiento y ver en aquellos objetivos conseguidos la felicidad que ese es el mayor pago que puede ver y existir. Sin más preámbulo les amenazo con volver mañana nuevamente aquí y ahora, por lo que ustedes ya saben, ¿el qué? Pues eso, ¡a descansar! ¡Gracias!